Hola, ¿qué tal? ¿Cómo siguen? El grupo multimedia de comunicación La Cerca sigue mostrándoles y ofreciéndoles encuentros interesantes digitales como este que tenemos ya a continuación en un nuevo episodio protagonizado por nuestro visitante de hoy en día, Carlos Pedrosa, secretario general de la Unión General de Trabajadores en Castilla-La Mancha, que no es casualidad, pues ha venido en el mejor día para que tengamos esta conversación porque, bueno, tenemos datos fresquitos de paro, de afiliación a la Seguridad Social, pero antes, bienvenido y buen día. Pues muchas gracias igualmente. No sé si le ha dado tiempo a analizar pormenorizadamente lo que son esos datos que hemos conocido hoy, paro relativo al pasado mes de abril y datos a la Seguridad Social en afiliaciones. Hemos crecido en una media de 133.765 personas y el descenso del paro pues marca el mejor mes de abril de la serie histórica con 111.565 parados menos. En el caso de Castilla-La Mancha, unos 6.370 aproximadamente. Así en frío. ¿Qué se le pasa por la cabeza? Bueno, siempre que hay menos inscritos hay que celebrarlo. Yo vengo diciendo con los últimos meses con las cifras de inscritos en las oficinas públicas del paro que son datos menos malos, pero que evidentemente ponen en evidencia el modelo de crecimiento que se está utilizando para salir de la crisis y que se está consolidando y es un modelo de precariedad laboral y de precariedad social brutal. Ya no es que sea neoliberal o sea nada, no, no. Es que sencillamente en una comunidad autónoma como Castilla-La Mancha, donde hemos perdido una parte importante de población, de las comunidades autónomas que más población han perdido, pues evidentemente que baje el número de personas. Hace unos días en Albacete leíamos una información de que se han dado de baja 1.500 personas en las oficinas públicas de empleo. Están ahí, pero no es porque hayan encontrado trabajo, es porque se han cansado de ir a que les cuñen la papeleta para nada. Y eso tiene unos efectos en las cifras que hemos conocido hoy. Y evidentemente no es crear trabajo. Ahora, hay una parte positiva y esa parte positiva es que en contratación hemos tenido un crecimiento, incluso en términos desestacionalizados, que es positivo. Ahora, en Castilla-La Mancha creo que han sido ciento y pocos los contratos indefinidos. Por lo tanto, si vemos que el crecimiento en empleo, la contratación, se ha dado especialmente en el sector servicios, casi el 60%, más agricultura, muy poquito en industria, pues evidentemente lo que estamos viendo es un crecimiento precario y un crecimiento muy débil, que lo que debería es llevarnos a exigir, que al menos desde UGT es lo que hacemos, al gobierno de España y de Castilla-La Mancha por cuál es el modelo de salida de la crisis y cuál es su modelo de país, incluso en términos sociales. Hoy tenemos datos de paro, pero hace unos días teníamos los de la EPA en el último trimestre. Además, con una nueva forma de presentarse. ¿Cómo los valora? Bueno, creo que los datos de la EPA pusieron a las claras que en España no se está creando empleo, que el poco empleo que se crea ya no es ni empleo temporal, es empleo a tiempo parcial, y que en España, gracias a los efectos de la demoledora reforma laboral que llevó el Partido Popular en 2012, se está consiguiendo la cuadratura del círculo. Gente que encuentra trabajo y que, sin embargo, ese trabajo no le da para vivir ni en términos de dignidad. Tenemos esta realidad de la que dice hay que alegrarse, evidentemente, porque los datos son buenos, hay personas que no tenían empleo y que lo han encontrado durante el último mes, pero también apuntaba a este preocupante camino en el que no parecemos saber a dónde vamos. Me refiero a ese modelo económico que no está muy definido en este país, ni en el caso de Castilla-La Mancha a nivel regional. Si escarbamos en esas cifras, encontramos lo que decía, empleo precario y condiciones malas que no creo que satisfagan ni siquiera al gobierno, aunque se alegre de estos datos. Bueno, yo vería dos partes en lo que me comentan. Uno, creo que el gobierno de España y de Castilla-La Mancha sí sabe en dónde vamos, porque es el modelo social por el que ellos han optado con todas y cada una de las reformas que han puesto en marcha desde, en el caso de Castilla-La Mancha, desde hace tres años y en el caso del gobierno de España desde hace dos años y medio. Cuando pusieron en marcha la reforma laboral, ellos sabían que estaban desregulando el mercado de trabajo y que estaban rompiendo el equilibrio de fuerzas entre trabajadores y empresarios. Sabían, por tanto, que se iba a producir salarios más bajos, una caída brutal de las condiciones de trabajo, tal como las conocíamos en la regulación de los convenios colectivos, que han decaído en más de un 50% en el conjunto del país y, por lo tanto, ellos sí saben dónde vamos. Vamos a mayor desigualdad, vamos a mayor pobreza y vamos a una economía y a una sociedad de subsistencia. El problema es que no nos lo explicaron cuando concurrieron a las elecciones autonómicas o a las elecciones generales y los españoles votamos otra cosa, que no es la que está pasando. Por lo tanto, el Partido Popular que gobierna sí sabe dónde vamos. Ahora, los españoles estamos sufriendo, en muchos casos, según mi opinión, sin saber muy bien por dónde nos viene, si es por la acción del gobierno, si es por los efectos de la crisis, estamos sufriendo las consecuencias de esas políticas. Y los españoles tenemos que pararnos a pensar y ver a dónde nos está llevando esta situación y tomar determinaciones en cuestiones como las próximas elecciones a la Unión Europea que tenemos el 25 de mayo. Sería nefasto recurrir a la abstención, por ejemplo. O sería nefasto, y es mi opinión, seguir apoyando las políticas que están viniendo de la Unión Europea y que con auténtica connivencia están siendo aceptadas y apoyadas por el gobierno de España y de Castilla-La Mancha. Yo creo que eso sería nefasto para el futuro inmediato y a medio plazo de los trabajadores y de sus familias en España. Hace poquitas horas, desde Bruselas, nos remitían sus últimas valoraciones sobre la situación de nuestro país en diferentes ámbitos. Decían que a nivel económico vamos a crecer por encima de lo que aseguraron en un principio, sin embargo, en el ámbito laboral y de la creación de empleo atisban un futuro que no es bastante halagüeño. En este sentido, ¿cómo se pueden comprender esas dos realidades? ¿Cómo un país puede mejorar económicamente o salir de la situación complicada sin que el mercado laboral mejore previsiblemente de una manera segura? Bueno, nosotros creemos que no se va a consolidar el crecimiento mientras no mejoren los salarios. Porque España es un país donde el consumo tiene un peso importante en las subidas y bajadas del PIB y en España hay cosas que están yendo bien. Es decir, las empresas del IBEX están creciendo, la bolsa va bien. Los bancos hemos visto las cifras que han tenido de crecimiento durante el pasado ejercicio, las cifras que han declarado. No les va mal conforme va a la pequeña y mediana empresa. Por lo tanto, esa es la parte del país que está creciendo y a la que le va bien. En España hay más ricos, los ricos que hay cada vez lo son más. El problema es que la clase media para abajo se está empobreciendo o lleva empobreciéndose varios años y se está empobreciendo a marchas forzadas. Por lo tanto, puede darse la circunstancia de que haya un crecimiento relativo de la economía del país, pero que al mismo tiempo haya un empobrecimiento porque hay un problema de distribución de riqueza vía servicios públicos que se han recortado y un problema de distribución de la riqueza vía salarios porque son paupérrimos. Entonces, vale, a alguien le va bien, pero a la gran mayoría de españoles les va mal con esa guinda de los 6 millones casi de desempleados que arroja la encuesta de población activa. ¿Tiene sentido completo analizar cifras como las que hemos conocido hoy de paro sin tener en cuenta la enorme destrucción de puestos de trabajo que llevamos a las espaldas? Entonces, era previsible que en algún momento se comenzase a crear trabajo, pero es que lo que se ha destruido es una barbaridad. Claro, mire, en España nuestra historia más reciente ha demostrado que la creación de empleo no tiene nada que ver con el marco legislativo. Tiene que ver con nuestro sistema económico, con nuestro sistema productivo. Sin embargo, aquí se ha optado por deteriorar la economía, tanto por precarizar tanto los salarios y el empleo, de tal forma que con crecimientos bajos, antes de empezar la crisis, empleo neto no se creaba si no nos metíamos en un crecimiento del PIB del 2 y pico, 2 y medio por ciento. Lo que se ha pretendido es devaluar los salarios, devaluar las condiciones de trabajo para que seamos un nuevo marruecos al norte del estrecho. Hacernos competitivos a costa de los trabajadores. Exactamente. Hacernos competitivos a costa de los trabajadores, de tal forma que con crecimientos económicos del 1 y el 1 y el 1 y poco, se creciera en empleo. Eso le viene bien, porque se ahorran la factura de las prestaciones, tienen a la gente dando vueltas en el mercado de trabajo sin estabilizar su vida laboral ni su vida personal. Y ese es el modelo, insisto, por el que se ha optado por parte del gobierno de España y de Castilla-La Mancha. Muchas veces daría la sensación de que algunos cuando gobiernan están pensando más en las elecciones siguientes, bajando esa cifra del paro y tal, que en el bienestar de los ciudadanos que los han elegido. Y ese es un problema de democracia. Con una añadidura en España, aparte de esto, lo que tenemos es un deterioro democrático importante. Porque esto está pasando en otros países de Europa, en Irlanda, en Grecia, en Italia, en Portugal. Pero es que además en España, que es lo que nos diferencia de ellos, es que estamos teniendo un deterioro democrático. Porque nos hemos cargado el diálogo. Bueno, se lo ha cargado el Partido Popular, el diálogo social, con empresarios y sindicatos. Leyes como la reforma de la administración o la reforma laboral, la ley Baird, deterioran claramente la democracia, rozando, lo tiene que decir el Tribunal Constitucional, pero en mi opinión, rozan en algunos aspectos la inconstitucionalidad. Se deteriora la democracia cuando se quitan becas y se dificulta que hijos de trabajadores puedan acceder a estudios superiores, en igualdad de condiciones que otros que tienen mayor capacidad económica. Y por lo tanto, esto es una característica española, muy española, de la salida de la crisis. Pero mire, retomando la primera parte de su pregunta, en España irá bien en empleo cuando las pequeñas y medianas empresas, cuando los autónomos, que son los que siempre ha dicho todo el mundo que crean empleo y además es verdad, tengan financiación y ellos sean optimistas. Es decir, a mí que el presidente del Banco Santander o del BBVA, no sé dónde, sean optimistas, me parece muy bien. Pero es que yo quiero ver que el tendero de la esquina es optimista, porque eso sí que es un termómetro real y característico de la economía de este país. Una de las claves. Han mencionado antes la reforma laboral. En febrero cumplía dos años de vigencia y uno de los resultados que nos está dejando más negativos es un incremento muy notable en el número de expedientes de regulación de empleo. Ahora mismo en Albacete tenemos un caso muy sensible. Los trabajadores de Adveo, más de 130, están hoy y estuvieron también en el día de ayer en huelga porque tienen esta situación planteada. ¿Cómo se puede solventar, si es que hay posibilidad de solventar ahora mismo en ese marco que ha impuesto la reforma laboral, una situación como esta? Difícilmente. Antes de esta reforma laboral, que no era una situación ideal para los trabajadores, había un marco en el que se regulaban los expedientes de regulación de empleo y se acercaba más, en mi opinión, a la idea de flexibilidad interna de las empresas, con la idea de salvar la empresa y buscar procesos temporales para que finalmente el empleo se pudiera mantener. Hoy en día se han dado todas las facilidades para que la empresa pueda despedir libremente hasta el punto de que estamos viendo, lo hemos visto con el ERE de Coca-Cola, que ha sido de los más llamativos, de que una empresa con beneficios puede provocar una reestructuración de pantrilla brutal y mandar a esa gente que tiene un trabajo estable y bien remunerado en un sector industrial a las oficinas del paro. Eso es lo que ha provocado la reforma laboral, quitando la tutela de la administración, de los funcionarios de la administración, de la autoridad laboral, deteriorando la tutela de los jueces y facilitando las justificaciones que tenían que acreditar las empresas para acometer un expediente de regulación de empleo. El problema es que los expedientes están bajando en cifras globales, pero es porque queda ya muy poquito que cerrar. Decía antes, y es cierto, no faltan ni 20 días para que tengamos cita electoral a nivel europeo, pero da la sensación de que ningún partido, o al menos los que se están acercando por aquí con los cabezas de lista o algunos de los primeros números de esas listas no tienen muy en el programa o en su discurso medidas contundentes o eficaces que hablen precisamente o se centren en la generación de empleo cuando a priori debería ser uno de los objetivos primordiales. No sé si tenemos esa sensación o es algo que no se corresponde con la realidad. Vamos a ver, no hay un modelo de Europa en ninguno de los partidos que concurren, ni los mayoritarios ni los minoritarios. Además, esto es preocupante porque ocurre en un momento en el que los ciudadanos de este país y del conjunto de la Unión Europea estamos sumidos en un desánimo histórico y en una incredulidad hacia los partidos políticos, hacia los sindicatos, los jueces, hacia los medios de comunicación brutales. Pareciera que en este momento necesitamos a alguien que nos ilusione. Pero mire, yo le voy a decir una cosa, a mí me gusta más percibir que quien se presenta a las elecciones pisa la realidad y no me habla de milagros, porque cuando me hablan de milagros a mí me da que lo que quieren es embaucarme o engañarme y no hay milagros, no hay milagros. Los ciudadanos tenemos que ser conscientes de eso y al mismo tiempo tenemos que poner en los platos de la balanza si queremos votar a la señora Merkel, que es la cabeza visible y quien manda en el actual modelo europeo, regido por el Partido Popular Europeo, porque eso, aunque parezca mentira, muchos ciudadanos no lo saben. Quien gobierna en Europa es el Partido Popular. Quien ha gobernado en Europa cuando Zapatero pareció que salió loco un día de mayo del año 2010 era el Partido Popular, que era el que marcaba esas políticas. Quien ha inventado esta salida de la crisis a través de ajustes para todo el sur de Europa ha sido el Partido Popular Europeo, que ha mandado en Europa con la señora Merkel a la cabeza, que ha gobernado el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Por lo tanto, creo que debiéramos provocar un cambio hacia la izquierda buscando otro tipo de soluciones, que, repito, en modo alguno van a resultar milagrosas. Pero creo que sí pueden buscar un marco más flexible y más amable para que las políticas nacionales sean capaces de girar a la búsqueda de inversiones y crear empleo. Aunque hay una cuestión que a mí me gustaría destacar. Yo todavía no he oído a ningún partido político, ni al Partido Popular Europeo, ni al Partido Socialista Europeo, ni a otros minoritarios que apoyen la idea de la Confederación Europea de Sindicatos de un plan de inversiones durante los próximos 10 años con un aumento del presupuesto europeo que permita generar empleo. Hablaban incluso de una cifra concreta de 11 millones de puestos de trabajo. Exactamente. Ningún partido político abiertamente y contundentemente avanzado hasta la fecha. Ayer visitaba Albacete la número 2 de Izquierda Plural, Paloma López, y ella hizo mención precisamente a esa cuestión propuesta desde la Unión de Sindicatos. No sé si la habrán asumido como tal en el programa electoral o si es solo una referencia. Pues yo no lo había oído, me alegro de ello, y evidentemente nosotros tenemos que tener en cuenta eso a la hora de votar los trabajadores. Es decir, nosotros queremos que los partidos que concurran a las elecciones tengan eso claro. Porque creemos imprescindible que se aumente el presupuesto europeo, que se destinen dineros a la inversión productiva para poder crear ese número que es importante de puestos de trabajo en una Unión Europea que roza más de 25 millones de desempleos. Hay dos teorías con respecto a lo que pueda pasar en ese 25 de mayo. Unos consideran que la participación ciudadana, precisamente por ese desencanto y esa desafección a la que aludía antes, va a ser baja. Otros apuntan a que va a acabar o va a ser el primer paso hacia el fin del bipartidismo, primero en Europa y luego el año próximo aquí en España, a través de las regionales y también de las nacionales. Carlos Pedrosa, ¿de qué opinión es? Bueno, pues que lo del fin del bipartidismo es una leyenda urbana, es un mito que no se va a dar. Ni las encuestas ni nada indican que la gobernabilidad de la Unión Europea no vaya a ser posible por el Partido Popular o por el Partido Socialista Europeos, más allá de que la abstención vaya a ser importante, incluso dándose la circunstancia de que ambos partidos tengan menos del 60% de los votos en el próximo 25 de mayo, cosa que no ha ocurrido nunca. La gobernabilidad de las instituciones europeas por un u otro partido está asegurada. Y por mucho que yo veo en las encuestas que suben otras opciones políticas diferentes del Partido Socialista en España o del Partido Popular también en España, no veo que ninguna otra fuerza política pueda desmembrar. Todo lo más que puede pasar es que vayamos, como otras veces en nuestra historia reciente, a gobiernos de coalición o a gobiernos de apoyo puntual con apoyos de los partidos nacionalistas vasco o Convergencia desde Cataluña, más allá de la situación específica que hay dentro de esa comunidad autónoma y el gobierno de España. Pero vamos, yo creo que el bipartidismo no se va a acabar, aunque sí coincido con usted en que probablemente el primer partido que se vote en las próximas europeas sea el de la abstención. El desencanto que motiva esa abstención tiene buena parte de sus raíces en los sucesivos e innumerables casi casos de corrupción política que han ido salpicando la actualidad a lo largo de los últimos meses. Ayer desayunábamos con una información del diario El Mundo en la que presumiblemente acusaba al gobierno socialista de Barrera entre 2004 y 2011 de inflar contratos públicos para posteriormente financiar campañas electorales. A falta de saber qué hay de verdad tras esas informaciones y con otro asunto sobre la mesa como los famosos 200.000 euros del caso Bárcenas al Partido Popular de Cospedal aquí en Castilla-La Mancha para financiar también campaña electoral, etc. ¿Cómo encaja alguien como usted de informaciones así? Mire, cansado de ellas como cualquier ciudadano, cansado de ellas. Es decir, hay asuntos que están en vía judicial y que deben resolverse cuanto antes y se debería dotar de medios suficientes a la justicia para que asuntos como el Gürten no estén siete años en fase de instrucción en un juzgado. Porque precisamente esta dilación a quien principalmente perjudica es a la imagen de la justicia, pero también a aquellos que están con su imagen, con su buen nombre, entre comillas. Estas denuncias que hemos visto hasta la fecha, yo no las he visto todavía en el juzgado y yo lo que tengo es un profundo respeto por el sistema. Si alguien tiene algo que decir de alguien, que vaya al juzgado, lo denuncie o que los fiscales, haciendo uso de su potesta, pues tomen el asunto y tiren para adelante. Mientras que no, haya una sentencia condenatoria, la presunción de inocencia siempre tiene que ser lo que prime en este país y aquí se abusa de los juicios paralelos con todo el mundo. Mientras alguien no sea condenado y haya agotado su pierde recurso, no se puede dudar del buen nombre de la gente ni de las instituciones, porque lo que se deteriora es la democracia. Ahora bien, la pregunta es la de siempre. Se habla muchísimo de corrupción como uno de los factores del desencanto de la población. Primero, ¿por qué no se ha solucionado en este país? Y ahí se ha podido hacerlo tanto el Partido Socialista como el Partido Popular. ¿Por qué no han solucionado de una vez la subvención? Y no digo que ninguno de estos asuntos tenga que ver con eso. La financiación de los partidos políticos, de los sindicatos y de otras instituciones que vienen reguladas en la Constitución y que forman parte de nuestra democracia. ¿Por qué no se soluciona eso? Es que es de juzgado de guardia. Esa sí que es una cosa que tenemos que exigir los españoles. Y además los españoles tenemos que saber y que no se nos oculte que el funcionamiento de un partido político que forma parte de nuestro entramado democrático vale dinero y que el funcionamiento de un sindicato que forma parte dentro de nuestro entramado democrático vale dinero y de una organización empresarial y que la democracia vale dinero. Y eso no lo ocultan y no lo solucionan. Nunca lo quisieron solucionar. Y eso sí que es algo que tenemos que exigir los ciudadanos. Y luego hay otra carencia importante que acumula desencanto entre los ciudadanos. El otro día alguien tuiteaba, alguien de cierto prestigio en los foros estos, tuiteaba y decía que esto ha triunfado en España, los tuéteres, tal, ha triunfado en España porque es algo que nos permite opinar de todo desde el sofá de casa. Claro, es que en este país no se ha fomentado por parte de los partidos y de los gobiernos la participación. En este país apuntarte algo, pagar una cuota a final de mes a un partido, a un sindicato, a una asociación de vecinos, a una asociación de no sé qué, no se ha fomentado. Y son instituciones democráticas que cuanta más fortaleza tengan, cuanto más gente esté apuntada, cuanto más gente participe, mejor van a funcionar. Mejor van a funcionar y mejor le va a ir a la democracia y por tanto nos va a ir a todos. España es una democracia joven y creo que los partidos políticos tienen estas asignaturas pendientes que en situaciones de crisis como la actual derivan en descontento, en abstención, en deterioro democrático y lo que da que pensar, a los ciudadanos nos hacen mucho más vulnerables. Apuntaba que esta situación evidentemente no se ha dado solo a nivel político. Mencionaba que ha ocurrido en casi todos los ámbitos, en los medios de comunicación y también en el aspecto sindical de nuestro país. En UGT tenemos un clarísimo ejemplo de ese caso de presunta corrupción que está en los tribunales y en el que no sé si siente de verdad que ha habido una especie de campaña de descrédito intencionada o si no hay que pensar mal y la justicia decidirá por sí sola cuando toque. Mira, yo no voy a señalar ni a buscar culpables en el mensajero ni a criticar el papel de determinados medios de comunicación. Solo señalar que la opinión que los ciudadanos tienen de los medios de comunicación, de los periodistas, no anda muy desigual con la que tienen sobre los sindicatos y los sindicalistas. Pero yo sí le puedo hablar de mi casa. Y yo le puedo decir que lo que hemos visto en UGT de Andalucía, primero, hay una parte que está judicializada, por lo tanto, a lo mejor ha habido más ruido que no haces. Y en cuanto a la parte que está judicializada, pues respeto absoluto a las decisiones que se tomen en los tribunales. Pero mientras tanto el sindicato ha tomado medidas y las ha tomado democráticamente en UGT de Andalucía porque para eso también son autónomos. Y han tomado medidas políticas y han asumido responsabilidades políticas dimitiendo el secretario general y algunos otros compañeros y compañeras de la UGT de Andalucía antes de que ningún tribunal diga que son culpables de nada. Eso no ha ocurrido en otras situaciones parecidas que se están dando y que se han dado en el resto del país. Hay que dar ejemplos para, precisamente en el caso de los sindicatos, cambiar un poco esta perspectiva que los ciudadanos vienen teniendo de manera creciente en el pasado más cercano hasta este momento. Hace pocas semanas visitaba precisamente Albacete Cándido Méndez con motivo de la creación o el nacimiento de esa nueva federación de servicios para la movilidad y el consumo y ahí marcaba una serie de pautas en las que asegura que desde la UGT se está trabajando desde hace mucho tiempo precisamente para reestructurarse de alguna manera y acercarse a lo que son los trabajadores y las trabajadoras. Prioridad, cambiar esa forma de organizarse internamente desde el sindicato y también dar más protagonismo a las bases en detrimento de los organismos directivos. Ese es el camino, pero ¿es fácil transitarlo? No, no. Nosotros, la UGT, en su último congreso confederal en Madrid, donde resultó elegido Cándido Méndez, hicimos un auténtico ejercicio de autocrítica. Y cuando estos cambios con los que queremos fomentar la participación de las bases del sindicato, primar incluso en la estructura y en el día a día del mismo el peso que tienen las bases, más allá de las estructuras políticas, eso, si esta fuera una organización en la que se ordenara y se mandara, en una organización de ordeno y mando, pues sería sencillo. Pero es que esta es una organización en la que para tomar una decisión hay que preguntarle a los afiliados, a los delegados, y después esa decisión va recorriendo las distintas estructuras hasta que lleva arriba prácticamente tomada. Por lo tanto, es muy complicado. Una organización democrática lo complica todo, pero luego hace más fácil el desarrollo de esa medida que se ha decidido entre todos. Entonces lo complica, pero el desarrollo luego es más satisfactorio y más rápido. En cualquier caso, yo creo que UGT como el resto de organizaciones sindicales, políticas, debemos seguir haciendo autocrítica. Creo que nosotros debemos potenciar, potenciar, incluso en las apariencias, la más absoluta de las independencias, porque además está reflejado en nuestro ordenamiento entero, de cualquier partido político, de cualquier poder económico o del tipo que sea, y darle cada vez más voz en todos los asuntos a los afiliados y a los delegados de este sindicato. Con el corazón en la mano, ¿un sindicato a día de hoy tiene el poder o la fuerza suficiente para cambiar todas las cuestiones que están maltratando, si se permite la expresión a los trabajadores? Bueno, ya estamos viendo en el día a día que son... Algo que sea más que salir a la calle... La realidad contesta a esa pregunta. No tenemos el poder suficiente para cambiar cosas que nos están llegando desde todos sitios. Nos están llegando políticas negativas para los trabajadores desde la Unión Europea, desde los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha y de la gran mayoría de comunidades autónomas de este país. Se está legislando, en opinión nuestra, en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras del país y los sindicatos estamos protestando, estamos señalando responsabilidades, estamos haciendo propuestas diferentes, pero sin embargo no estamos consiguiendo los efectos que a nosotros nos gustaría. A mí me gustaría y a UGT le gustaría que mañana el gobierno de España se hubiera obligado a derogar la reforma laboral, lo venimos pidiendo desde que se impuso y no lo hemos conseguido. Esa es una realidad. Pero lo que sí le digo es que nosotros no vamos a cejar en ese empeño y que los sindicatos somos organizaciones de trabajadores. Yo estoy aquí y mañana no estaré y habrá otro trabajador o otra trabajadora al frente de la UGT de Castilla-La Mancha o de Albacete o de cualquier otro organismo de mi sindicato. Lo que sí le digo es que este quien esté va a seguir pidiendo lo que yo digo hoy, que se derogue la reforma laboral, que se mejoren las pensiones, que se mejoren los salarios, que los convenios colectivos vuelvan a funcionar y a ser una realidad imperante en este país. Y a lo mejor no lo conseguimos hoy, pero lo conseguiremos mañana, siempre y cuando los trabajadores de este país quieran que eso sea así. Ojalá sea pronto. Carlos, gracias por haber visitado el grupo de comunicación acerca de haber tenido esta conversación y veremos lo que va transcurriendo. Primera parada en poquitos días, desde el 25 de mayo, con una cita con las urnas a nivel europeo que esperemos sea un primer paso para ir cambiando muchas cuestiones. Esperemos. Y gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Carlos Pedrosa, secretario general de la Unión General de Trabajadores, aquí protagonista en el grupo multimedia de comunicación acerca de estos encuentros digitales que, como saben, pueden ver cuantas veces quieran a través de esta web. Gracias, por ver el video. Gracias, por ver el video. Gracias, por ver el video.